Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de empezar los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana si quieren estar bien informados, si quieren mantener al tanto de la noticia. Vamos con esta información muy importante. Juan Guaidó pide en Venezuela un acuerdo político sin Nicolás Maduro. Maduro pidió un cese el fuego que favorezca las labores sanitarias para frenar la pandemia. Recordemos que esto fue la semana pasada. Pero antes de continuar con esta noticia los invito como siempre también a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar este canal. Muchas gracias. El líder opositor Juan Guaidó pidió este viernes acuerdo político histórico en Venezuela sin Nicolás Maduro para acceder al financiamiento internacional que permita salvar el país. Esto lo ha dicho Guaidó en respuesta al mandatario que esta semana pidió un cese el fuego entre actores políticos. El país está muriendo y la única forma de salvarlo es con un acuerdo político histórico que nos permita acceder a la ayuda y financiamiento internacional que necesitamos urgentemente, dijo Juan Guaidó en un video difundido en sus redes sociales. La condición para que esa ayuda llegue es que Maduro deje de usurpar el poder, según el líder opositor, quien remarcó que no hay manera ni escenario posible en el que los países y organismos internacionales presten a un hombre acusado de narcotráfico internacional. Cese el fuego. Maduro hizo esta semana un llamado a la oposición para que haya un cese el fuego que debería incluir al propio presidente y se llegue a un acuerdo humanitario que favorezca las labores sanitarias para frenar la expansión del COVID-19. Guaidó contestó al respecto que eso significaría que el mandatario cese la persecución política, deje todo el mal y deje de una vez por todas libres a los precios políticos. Ironizó con que Maduro, con su lenguaje belicista, se refiere a lo que la oposición lleva años exigiendo, que es que la dictadura deje de ordenar a sus esbirros paramilitares y aparatos represivos que dejen a venezolanos por reclamar contra el hambre. Gobierno de emergencia nacional. El líder opositor señaló que Venezuela necesita un gobierno de emergencia nacional conformado por un consejo de estado donde estén representados los diferentes sectores de la vida nacional, pero sin la presencia de Maduro ni de Guaidó, como ya sugirió el mes pasado el gobierno de Estados Unidos. Insistió en que el mandatario no podrá participar en él por la evidente responsabilidad que tiene como el único obstáculo que existe entre el desastre y la salvación de Venezuela, pero obvio referirse a su posible participación con lo que contravendría la petición de Estados Unidos. Remarcó que está dispuesto a hacer cualquier cosa que haga falta para salvar a Venezuela de una catástrofe de proporciones impredicibles, pero no para que todo siga igual. Salida del poder. Van a salir del poder. Lo que queda definir es que de qué manera y cuándo, pero la salida es inevitable. Ya hicieron suficiente daño, sentenció Juan Guaidó. Decidiste agotar tus opciones y ahora tendrás que hacerte cargo de las consecuencias que eso implica, manifestó Juan Guaidó dirigiéndose a Maduro, a quien llamó dictador. Bueno, pues como siempre, puntualizó que con la exigencia de sacar a Maduro del poder definitivamente no pedía que se le pusiera a él en su lugar y apeló a que todos los cargos son temporales y el pueblo tiene derecho a elegir presidente cuando se den las condiciones. ¿Qué opina usted de esta información? ¿Cuándo cree usted que será la salida de Nicolás Maduro? Porque hasta el momento veo que siguen en las mismas. Ojalá sea pronto la libertad de Venezuela. Nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Recuerden comentar y dejar un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.